Quien legisló a favor de Cabeza de Vaca 55 días después del desaforado fue el Congreso Local de Tamaulipas para tratar de evitar la suplencia una vez destituido por el desafuero. Le agregaron un párrafo al artículo 84 de la Constitución Local para reforzar el fuero al gobernador, apenas el 24 de junio del 2021, para decir que sus decisiones son definitivas e inatacables, cuando la inatacabilidad de las decisiones del entonces gran jurado del Congreso Federal, termino, está consagrada en el mismo texto constitucional desde el 5 de febrero de 1917. Sólo 104 años antes son inatacables las resoluciones de la Cámara Federal que las de Tamaulipas. ¿Qué entiende la Suprema Corte por inatacable al admitir amparos y controversias para defender a un gobernador? La Corte está escondiendo debajo de sus togas a Cabeza de Vaca, pero también un enredo legislativo para el arreglijo judicial y el activismo oficioso de algunos abogados del Estado que vendieron favores y de abogados privados en complicidad con aquellos. La minuta, voy, Presidenta, tengo 10 minutos según el reglamento, la minuta de los diputados mantiene ese ambientito corrupto de impunidad y descarada complicidad. Algo huele a podrido desde San Lázaro y en protesta yo retiro mi voto particular.